Una ambiciosa política. Kathy disfrutaba con el poder. El poder era la esencia de su ser. Urgencias, ¿de qué se trata? Una misteriosa muerte. Hola, sí, es una emergencia. Algo le ocurre a mi mujer. Kathy había sufrido supuestamente un ataque al corazón, algo que no parecía posible. Un escándalo que sacudiría los ámbitos del poder. Toda la verdad y nada más que la verdad. La violación de nuestras leyes de ética. Existía una conspiración para destituirla de su cargo. Me seguía preguntando si alguien iba a quedar en público. Un crimen casi perfecto, situado en el mundo de la política del salvaje oeste. Hoy, en poder, privilegio y justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Extraños compañeros de cama. Una tranquila mañana de sábado, en julio de 2006. La policía y el servicio de urgencias de Reno, Nevada, acuden a un exclusivo barrio, conocido con el sencillo nombre de The Meadows. Recibimos la llamada temprano, aproximadamente a las 6.40 de la mañana. Era cerca de una mujer que no respiraba. No es una llamada de emergencia habitual. La víctima es la controladora del estado de Nevada, Kathy Agustin. La política republicana de 50 años de edad, está participando en una dura campaña por la tesorería del estado. Afortunadamente para Kathy, su marido, Chas Hicks, es enfermero. Chas estaba hablando por el manos libres, mientras le hacía la reanimación cardiopulmonar. Cuando Chas escucha la sirena, la llegada de los paramédicos, sale corriendo hacia la puerta de la entrada. Les dijo a los médicos y a la policía que su mujer estaba sufriendo un ataque al corazón. Les dijo que él era enfermero, que por eso sabía que estaba sufriendo un ataque y había intentado salvarla. Anoche Kathy se encontraba bien, explica su marido. Pero esta mañana no había podido despertarla. Él había preparado una taza de café para llevársela a la cama. A ella le gusta levantarse pronto para atender sus asuntos políticos y de pronto nota que no respira. Hicks teme que la presión de la campaña puede finalmente haber hecho mella en ella. Él explicó que se trataba de un problema en una válvula del corazón que sufría estrés a causa de los asuntos políticos en los que estaba involucrada en ese momento. Tras la reanimación, al cabo de cuatro o cinco minutos consiguen que su corazón empiece a latir. Así que la meten en la ambulancia y la conducen de urgencias justo hacia el hospital donde Chas Hicks trabaja. No saben qué es lo que le ocurre, pero piensan que quizás podría haber sufrido un ataque al corazón. Nos quedamos estupefactos porque siempre se había dicho de ella que tenía una salud de hierro y de pronto estaba recibiendo soporte vital. Además de los supuestos problemas cardíacos, un electroencefalograma muestra algunos daños cerebrales. Probablemente tuviese que ver con la falta de oxígeno durante un largo periodo de tiempo. Generalmente, si estás cuatro minutos o más de cuatro minutos sin oxígeno, tu cerebro empieza a deteriorarse. La familia de Cassie parte de inmediato de California para estar a su lado. Cuando mi madre me llamó por primera vez para decirme que Cassie había sufrido un ataque al corazón, me quedé atónito. Lo mismo les ocurre a los médicos de Cassie. Las pruebas preliminares no mostraban signos de que hubiese una cardiopatía crónica y tampoco explicaban su repentina dolencia. Si la candidata pudiese explicar lo que había ocurrido realmente, pero la pobre Cassie nunca tendría esa oportunidad. Cuatro días después, ya no respondía a ninguna clase de estímulo. La cuestión era si debían o no retirarle el soporte vital. Deciden hacerle otro electrocardiograma y el segundo indica que su estado ha empeorado. Cassie no solo está en coma. Sino que sufre daños cerebrales masivos e irreversibles. Se reúne toda la familia y deciden que es el momento de hacerlo. Yo creo que aquellos eran de verdad los deseos de Cassie. Tres horas después de apagar los aparatos, se certifica la defunción de Cassie a Agustín. Su autopsia genera más preguntas que respuestas. No murió de un ataque al corazón. Tenía un corazón perfectamente sano, el de una persona más joven. No hay señales de que tuviera ninguna clase de dolencia, infarto o lesión. Pero el médico forense realiza un descubrimiento que despierta sospechas. Descubrí un extraño punto de inyección, en apariencia muy reciente, justo en los glúteos. Pero extrañamente, no hay rastro de ningún medicamento en su organismo, aparte de los administrados en el hospital. Después de la autopsia, lo catalogamos como una muerte inexplicable. Era necesario llevar a cabo una investigación para determinar las causas de la muerte de Cassie. Mientras la policía inicia la investigación sobre la inexplicable muerte, la historia es portada de las noticias en todos los rincones del estado. Era un caso relevante, una mujer muy conocida. Años atrás había estado inmersa en múltiples turbulencias políticas. Cassie Agustín tenía una personalidad muy interesante. Derrochaba una energía tremenda, arrolladora. Era una persona llena de vitalidad. Cuando entraba en una habitación, hacía que todo el mundo sintiese que eran buenos amigos suyos. Le encantaba ser el centro de la atención pública. Yo creo que le gustaba que las cámaras le grabasen. Le gustaba que se hablara de sus opiniones. A Cassie le gustaba ser el centro de atención, con su trabajo político, con su personalidad. Disfrutaba del poder que le confería su cargo, demostraba su autoridad y su poder. Cassie Agustín poseía un prestigio. Era conocida como una política dura pero justa. Salía a la calle y hablaba con los ciudadanos, con los votantes, y lo hacía cada día. Y es algo que tienes que hacer si no eres el político favorito. Tienes que buscar otras vías, otros recursos para poder ser elegido. Para tener éxito en la política en Nevada, especialmente si eres mujer, tienes que ser duro. Y también tienes que ser muy exigente. Yo creo que Cassie podía haber sido tesorera. Creo que habría sido nuestra tesorera. Creo que habría terminado presentándose al Congreso. Para sus amigos y familiares, Cassie era una mujer buena, generosa y adorable. Cultivaba su reputación de mujer dura, pero era una persona muy vulnerable y muy generosa, y creo que a veces la gente se aprovechaba de ello. Era divertida, siempre riendo, y eso era lo que más me gustaba de Cassie. Era divertido estar a su lado, nunca estaba deprimida, siempre optimista. Pero los investigadores descubren que Cassie podía ser implacable y mordaz. Y se preguntan si se cruzó con la gente equivocada en su ascenso al poder. Cassie disfrutaba con el poder. El poder estaba en la esencia de su ser. Cassie era una fuerza de la naturaleza. Cuando decidía que quería conseguir algo, lo conseguía. Yo creo que había algunos hombres, algunos altos cargos del partido, a los que, sin duda, no les gustaba Cassie. Ella decía lo que pensaba. Era en ese sentido muy agresiva. Algunas personas lo consideraban una virtud, otras pensaban que se excedía. Era una persona muy, muy difícil. No sabía establecer ciertos límites. También tenía muchos enemigos. Todos sabemos que la política puede ser a veces un feo negocio. Pero, como los investigadores estaban a punto de descubrir, la vida personal de Cassie era tan turbulenta como su carrera profesional. La misteriosa muerte de la controladora del estado de Nevada, Cassie Agustín, desata una tormenta de especulaciones en los medios. Existían muchas incógnitas sobre qué era lo que podía haber ocurrido. Comentaban que Cassie había estado bajo mucha presión. Los investigadores empiezan a sospechar de inmediato que puede haber habido siniestros motivos detrás de la muerte de la controvertida política. Dos años antes, en 2004, Cassie se encontraba en la cima de su carrera. Había sido convocada en Washington, donde supo que iba a ser candidata para convertirse en tesorera de los Estados Unidos. Fue invitada a Washington, donde se reunió con John Snow, el secretario del Tesoro. Están considerando nombrar la tesorera de los Estados Unidos, la persona cuya firma parece los billetes de curso legal. Pero los problemas por los que estaba pasando en su estado, pronto impedirían cualquier designación a nivel nacional. Agustín estaba siendo investigada. Provocó la ira de algunos de sus subordinados, que finalmente presentaron una queja contra ella. Los miembros de su equipo alegaron que Cassie estaba realizando su campaña de reelección fuera de su oficina gubernamental, lo que constituía una violación de las leyes del Estado. La gente se sintió amenazada por ella. Tenían miedo de decir no. No sabían qué ocurriría con sus trabajos. La queja sobre la violación de leyes de ética que se presentó contra ella no se hizo hasta después de ser entrevistada por el cargo de tesorera del país. Así que estoy seguro de que se trataba de un montaje. Cassie dijo que no iba a dimitir. Actitud típica de su personalidad fue sometida a un proceso de destitución. En el juicio, una empleada dijo que Cassie le había ordenado que sacrificase a su gato para poder dedicar mucho más tiempo a su campaña política. Otro empleado describió a Cassie como una arpía que gritaba y daba golpes en su escritorio. Parece que la popular política estaba recibiendo su merecido. Ha admitido haber violado intencionadamente las leyes éticas. Yo creo que el proceso de destitución fue muy humillante para Cassie. Le hizo realmente mucho daño. Durante el juicio lloró, algo que jamás le había visto hacer. Y como mujer no se merecía esa clase de humillación. Cassie fue finalmente declarada culpable de un cargo. La prensa y los jefes del partido pidieron su dimisión. Pero una vez más, ella se negó a dejar su cargo. El gobernador le pidió que se marchase, que dejase el cargo. Y por parte del partido republicano estaba recibiendo también muchas presiones para que dimitiese. Pero ella se mantuvo en sus trece. Fue coherente con el comportamiento que siempre había exhibido como figura política. Cuando Cassie anunció sus intenciones de presentarse a la tesorería del Estado, la tensión alcanzó su punto más álgido. ¿Pero habría matado a alguien a Agustín para impedir que accediera al cargo? Hubo personas que nos dijeron que Cassie y Agustín había recibido amenazas de muerte. Personas que según nuestras investigaciones, habían abordado a Cassie y la habían amenazado en su propia cara. Barajábamos una serie de teorías conspiratorias hasta el punto de considerar que el partido republicano había contratado a un matón para vengarse de Cassie. Estudiamos la posibilidad de que hubiese una persona involucrada, pero nunca fuimos capaces de encontrar un vínculo entre los rivales políticos o los enemigos de Cassie. Todo el mundo tenía una coartada muy sólida respecto a ella. Dados los escasos progresos en el esclarecimiento de la misteriosa muerte de Cassie y Agustín, los investigadores indagan detenidamente en la vida personal de la política. Cassie María Alfano creció en California del Sur y siempre soñó con hacer carrera en el servicio público. Empezó su carrera política en el instituto presentándose a cargos escolares. Tras graduarse en la universidad, trabajó como becaria para un congresista demócrata en Washington. Yo creo que aquella experiencia la animó a entrar en la política y en el servicio público. Yo creo que su mayor ambición era ascender a los puestos más altos de la jerarquía política aquí en Nevada y desde ahí presentarse al Congreso y regresar a Washington. Tras graduarse en la universidad, Cassie puso su carrera política en suspenso. Empezó a trabajar en Western Airlines, se casó con un mecánico y tuvo una hija llamada Dallas. Su primer matrimonio no duró mucho. Un día al entrar en casa, sorprendió a su marido con una mujer, con la que mantenía una relación mientras Dallas, que era un bebé, estaba sola en la habitación de al lado. En 1987 volvió a casarse y el matrimonio duró menos de seis meses. Obviamente tenía problemas a la hora de fijarse y elegir el tipo de hombre que estuviese por ella y la quisiese realmente. Cassie se negó a llevar una vida compungida de madre soltera y en lugar de ello, volvió a la universidad para hacer un máster en administración pública. Entonces, en 1988, conoció a su tercer marido, un piloto comercial llamado Chuck Agustin, 16 años mayor que ella. Chuck era una persona mucho más sosegada, en contraposición a Cassie, que era una persona llena de energía. Al principio él admiraba aquella cualidad. Chuck tenía una hija y dos hijos de un matrimonio anterior, pero adoptó legalmente a Dallas como hija propia. Parecía que por fin, tanto él como Cassie habían encontrado una relación duradera. Creo que su relación con Chuck fue la mejor relación que tuvo nunca. Estuvieron casados 15 años. Mi padre la definía perfectamente, la que debe ser obedecida. Y aquello era totalmente cierto, él sabía decirle no. Creo que esa fue una de las razones por las que duraron tanto. Ella tenía más dinero para gastar, y saltaba a la vista. A Cassie le encantaban los trajes de St. John. Tenía más trajes de St. John que nadie que yo conozca. Le encantaba ponerse de tiros largos. Le gustaba ser alguien. Si tenía algún vicio, esas eran las joyas de las que poseía una colección bastante amplia. En sus primeros años de matrimonio, los Agustin vivían a lo grande. Tenían una casa en Las Vegas y otra en Renault. Con BMWs y Lexus en el garaje. Ella y Chuck viajaban continuamente a Europa, Nueva York y Washington DC. Pero según sus amigos, Cassie estaba aburrida. Y a los tres años de matrimonio, retomó su sueño de la infancia. Emprender la carrera política. Cassie se presentó a la Asamblea del Estado en Nevada y ganó. Ambiciosa y muy trabajadora, se dedicó en cuerpo y alma a su carrera. Dos años más tarde era senadora del Estado. Tres años después, se convirtió en la primera mujer elegida controladora del Estado de Nevada. Era una política brillante, que en contra de todo pronóstico ascendió la escalera política muy deprisa. Pero cuanto más alto ascendía, más complicada parecía volverse. La política la cambió, la endureció, la convirtió en una persona diferente. Tenía una personalidad muy volátil y era muy fácil verla enfadada con sus subordinados. Su carrera tuvo también un efecto negativo en su matrimonio. Charles Agustin no estaba contento con la carrera política de Cassie. La mantenía siempre ocupada y viajaba con frecuencia. Después de 14 años juntos, Chuck y Cassie se dieron cuenta de que su matrimonio pasaba por dificultades. Él no quería divorciarse. Yo creo que nos educan para resistir. Y eso es lo que creo que él intentaba hacer. Pero ella tenía otros objetivos. Justo antes de que la relación se desmorone, el destino le juega a la pareja una mala pasada. Chuck llama a Cassie a Carson City y le dice que ha sufrido un pequeño ataque al corazón. En ese momento Cassie deja todo lo que está haciendo y regresa de inmediato a las pegas. Cassie pasó horas sentada al lado de Chuck en el hospital. Uno de los enfermeros, Charles Hicks, se convirtió en un importante apoyo. Mientras que la personalidad de Cassie es del tipo A, la de Chas es realmente del tipo B. Él es una persona realmente muy, muy sosegada. Es un hombre muy romántico. Puede hacerte sentir, especialmente a las mujeres, hacerles sentir que son auténticamente la mujer más especial del mundo. Y aquello era lo que Cassie valoraba más en Chas. A medida que los días se convertían en semanas, la relación de Cassie y el joven y atractivo enfermero fue haciéndose cada vez más estrecha. Yo llegué a verlos juntos en la cafetería, sentados muy cerca el uno del otro, cara a cara. Él estaba intentando seducir a la mujer de mi padre delante de mis narices. Mientras tanto, cinco semanas después de sufrir el ataque, Chuck experimenta una mejoría estable. Los enfermos del hospital le dicen a Greg que es muy posible que supere el trance. Cuando el hospital está a punto de trasladar a Chuck a un centro de rehabilitación, se produce un terrible cambio en los acontecimientos. Cassie llama a Greg y le dice, Greg, tu padre ha muerto. Ha muerto por un fallo multiorgánico. No se sufre un fallo multiorgánico así como así. Yo creo que lo empujaron al límite. Yo creo que alguien vio que se estaba restableciendo y pensó, esto a mí no me viene nada bien. No se encontró ninguna prueba que indicase la comisión de un delito, pero Greg nunca volvió a confiar plenamente en Cassie. Era necesario poner en el punto de mira a quien más se beneficiaba con su muerte, y en aquel momento esa persona era su mujer. Y un mes después del fallecimiento de su marido, Cassie suelta la bomba. Tenía un nuevo marido. Ella y Chas Hicks se habían fugado. Tres semanas después del fallecimiento de mi padre. Tres semanas. Con su cadáver aún caliente. Ella estaba caminando hacia el altar con aquel enfermero, a quien habían dejado al cuidado de mi padre. Incluso su mejor amiga se quedó atónita. Yo le apodaba el chico de compañía. La llamé y le dije, ¿en qué demonios estás pensando? Puede que fuese sexo, que se sintieran solos, pero el caso es que parecían darse el uno al otro aquello que les faltaba en sus vidas. Cassie Augustine había recibido muchos calificativos y se había granjeado muchos enemigos a lo largo del camino. ¿Pero había sido realmente asesinada? Una inesperada llamada telefónica iba a impulsar el caso en una nueva y extraña dirección. Han pasado varios días desde el misterioso fallecimiento de Cassie Augustine y los investigadores siguen sin encontrar ninguna respuesta. Entonces la policía recibe una llamada de una enfermera que trabajaba en el hospital donde Cassie fue atendida. Reveló sus sospechas acerca de que la dolencia de la señora Augustine no era el resultado de una emergencia médica, como se había creído hasta entonces, sino más bien un envenenamiento intencionado. La enfermera habla con la policía sobre una conversación que mantuvo con Hicks la noche anterior a que Cassie sufriese la dolencia. Le habló de otro caso de asesinato que había ocurrido en Reno, en el que un hombre llamado Darren Mark había apuñalado a su esposa. Se pusieron a hablar de sus respectivos matrimonios, la excusa perfecta para que Charles dijera ¡Oh, mi mujer es una bruja y está loca! Está metida hasta las cejas en política y ya no aguanto más. Hablando del caso de Reno con la enfermera, parece ser que le comentó Darren Mark hizo muy mal las cosas. Si quieres matar a alguien, basta con inyectarle una dosis de Sachs e hizo el gesto de apretar una jeringuilla. Se refería a la succinilcolina, un relajante muscular de acción rápida que suele emplearse durante la inserción de un tubo de respiración. Empleado como veneno, provoca una muerte horrible por asfixia. No puedes moverte ni comunicarte. Paraliza los pulmones y no puedes respirar, pero al mismo tiempo eres plenamente consciente de lo que pasa a tu alrededor. Debió de ser una experiencia terrorífica. Es sin duda una forma muy despiadada de acabar con la vida de una persona. Es una forma muy inteligente de ocultar un asesinato, ya que la succinilcolina resulta prácticamente imposible de detectar en un análisis químico corriente. Los detectives consultan esta nueva teoría con los médicos de Cassie. El personal de la Unidad de Cuidados Intensivos pensó que la succinilcolina podía haber sido una causa probable de su enfermedad. La muerte de Cassie es reclasificada como un posible homicidio. En ese momento iniciamos una investigación criminal. Por fortuna, el hospital conserva todavía las muestras de sangre y orina de Cassie cuando aún estaba con vida. Los investigadores las envían para su análisis al laboratorio criminal del FBI. Al mismo tiempo, mientras la policía investiga más detenidamente al marido de Cassie, éste comienza a acaparar la atención por sí mismo. El día antes del entierro, los parientes de Cassie se reúnen en su casa de Las Vegas. Chas y Dallas llegaron a casa y por lo visto habían estado bebiendo más de la cuenta. Su relación nunca había sido demasiado estrecha, pero ahora parecen haber formado una alianza contra el resto de la familia. El hermano de Cassie les pide que se marchen. Me acerqué a Chas y le sugerí con mucha calma la posibilidad de alojarse en un hotel. Se enfadó mucho y dijo muy ofendido y una mierda, esta es mi casa. Dallas se disgustó muchísimo y entonces se organizó una discusión muy aparatosa con griterío, insultos y portazos incluidos. Uno de los invitados que había en la casa confundiendo un portazo con un disparo avisa a la policía. En ese momento el padre de Cassie se suma a la discusión. El padre de Cassie reprendió a Chas y a Dallas por haber estado bebiendo. Y a Dallas le molestó tanto que nos echó inmediatamente a todos de la casa. El único al que le permite quedarse es a Chas, pero los problemas del marido de Cassie no han acabado. Esa noche un periodista llama por teléfono al viudo y le interroga sobre las crecientes sospechas que le señalan como posible asesino de Cassie. Chas contestó que aquello era una locura, una estupidez, lo negó. Sin embargo, es evidente que la acusación le ha puesto contra las cuerdas. Después de esa llamada, ingirió tres pastillas de codeína, se bebió tres o cuatro copas de vino, se metió en la bañera y trató de cortarse las venas. A las diez y media de la mañana del día siguiente, Dallas fuerza a la puerta del baño. Encuentra a Chas inconsciente y llama a urgencias. En su nota de suicidio, Chas decía que quería ir al cielo para estar con Cassie de nuevo. Pero entre los investigadores, despierta poca compasión. Lo único que consiguió fue hacerme albergar más sospechas sobre Chas en lugar de mitigarlas. Si hubiese querido suicidarse, sabía perfectamente cómo hacerlo. Perdió una mínima cantidad de sangre. Si haces las cosas bien, no te desangras durante ocho horas y conservas la vida. Fue un montaje para llamar la atención sobre sí mismo y hacer creer a la gente que no había tenido nada que ver con la muerte de Cassie y que la quería. Los investigadores examinan el curso de los acontecimientos que condujeron a la muerte de Cassie. Urgencias, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, sí, es una emergencia. Y se sorprenden por la ausencia de emoción en la llamada que Chas hizo a urgencias. Algo le ocurre a mi mujer. No respira. No sé lo que le ha pasado. ¿No respira? No respira en absoluto. No se puede estar más tranquilo llamando a urgencias de lo que lo estaba. ¿Está usted con ella ahora? Sí. No mostraba nerviosismo ni emoción. ¿Permanezco al teléfono? Sí, bueno, cuelgue y siga con lo que esté haciendo. De acuerdo. Los detectives interrogan a los enfermeros de urgencias. Persona herida en un incendio. Hicks contó que le había realizado una reanimación cardiopulmonar, pero el cuerpo de Cassie se encontraba en la cama. La reanimación debe administrarse en una superficie dura. Efectuar una reanimación en una cama está contraindicado y él debía saberlo. Los médicos de urgencias recuerdan también su extraño comportamiento durante el traslado al hospital. Se acomodó en el asiento delantero de la ambulancia mientras atendían a Cassie. Se puso a leer el periódico sin preocuparse demasiado por el estado de su mujer en la parte de atrás. Poco a poco, las pruebas circunstanciales se van sumando. Trabajaba en el hospital, así que tenía acceso a la subcinilcolina. Con su preparación y su experiencia tenía los conocimientos para saber cómo se administraba. Aún así, los investigadores no disponen de las pruebas contundentes necesarias para fundamentar un caso de asesinato. No podíamos basar la acusación sin tener pruebas de la presencia del veneno en su organismo. El marido doliente podía haberse presentado en el entierro de Cassie vestido de payaso y cantando el himno a la alegría sin ninguna consecuencia. Hasta que los investigadores pudiesen demostrar que se trataba efectivamente de un caso de asesinato, Chas Hicks era intocable. Los detectives siguen reuniendo pruebas contra su principal sospechoso, Chas Hicks, mientras esperan los resultados del laboratorio. Sus compañeros de trabajo en el hospital hacen de él un retrato inquietante. Expresaba abiertamente su animadversión hacia Cassie. aseguraba que iba a deshacerse de ella y que algún día, en un futuro no muy lejano, Cassie dejaría de ser un estorbo. Si alguien le preguntaba si podía ayudarle en algo, decía, sí, deshazte de mi mujer o voy a matar a mi mujer y la arrojaré a un pozo. Los amigos de Cassie confirman que el matrimonio estaba prácticamente roto. Era evidente que estaba teniendo problemas matrimoniales. Ella contaba que Chas le había vaciado la cuenta bancaria en más de una ocasión. Yo en aquel momento pensé que la situación podía claramente acabar en divorcio. Era muy cruel con ella. A veces tenía reacciones violentas. Una vez, la empujó contra la pared y ella le pidió que se marchara. Y entonces, él le dijo que no sentía ninguna atracción por ella. Creo que la odiaba y que no estaba dispuesto a que ella se saliera con la suya. El divorcio hubiese sido una victoria para Cassie. Pero también está el asunto del dinero. Cassie Agustín tenía una posición económica muy holgada, mientras que él, financieramente hablando, había sido un completo desastre. Y aunque Chas sabía que había sido excluido del testamento, los detectives descubren que, en caso de muerte, tenía derecho a cobrar la pensión de Cassie. iba a recibir 1.100 dólares mensuales de la jubilación de Cassie. No sé si es suficiente dinero para matar a alguien, pero 1.100 dólares son 1.100 dólares. Sin duda, una suma importante para él. Por fin, 10 semanas después de la muerte de Cassie, llegan los resultados del laboratorio del FBI. Las pruebas de orina de Cassie dan positivo por subcinilcolina, el medicamento que Chas había descrito a una compañera de trabajo como el arma perfecta para cometer un asesinato. Como la sustancia no puede detectarse al realizarse la autopsia post-mortem, sostenía que era el método perfecto para matar a tu mujer. ¿Pero era Cassie la única víctima de este veneno prácticamente indetectable? El hijo de Chuck Agustín no opina así. Greg Agustín se puso en contacto con el detective Jenkins y le dijo, escuche, si Chas mató a Cassie con subcinilcolina, ¿qué posibilidades hay de que matase también a mi padre en el hospital con la misma sustancia? Si Chas mató efectivamente a Cassie, cabía también la posibilidad de que hubiese matado a su ex marido para quitarle de en medio y poder continuar su relación sentimental con Cassie. Greg Agustín está más convencido que nunca de que el llamado fallo multiorgánico de su padre ha sido causado por envenenamiento mediante subcinilcolina. Y no se detiene ante nada para descubrirlo. No tengo pruebas. No existe un método científico que demuestre que eso fue lo que pasó. Pero tengo mi teoría. Greg insistió en que exhumaran el cadáver de Chuck Agustín y como es natural la noticia se difundió por todo el país. Se trataba de una situación muy poco corriente. Se envían las muestras para ser analizadas. Pero tres años después de la muerte los resultados no son concluyentes. No se pudo hallar rastro de ninguna sustancia. A no ser que el propio Chuck se decidiera a confesar no había nada que nos permitiera saber o demostrar lo ocurrido. Sin embargo los investigadores consideran que pueden demostrar que Chuck Hicks mató a Cassie Agustín. Es imposible que esa mujer sufriera un ataque al corazón a su edad de ninguna manera. Era una mujer que vivía y disfrutaba con el estrés. Los investigadores creen que Chuck Hicks sustrajo un vial de succinilcolina en su trabajo y se lo inyectó a Cassie mientras dormía. El señor Hicks probablemente pensó que Cassie moriría en casa. Debió de ser el primer sorprendido cuando los médicos de urgencias la resucitaron con éxito y la trasladaron rápidamente al hospital. Si hubiesen llevado a Cassie directamente al depósito de cadáveres en lugar de ingresarla en urgencias nunca se habría dispuesto de una muestra de orina para analizar y el veneno habría pasado inadvertido. La policía se encuentra por fin en disposición de efectuar una detención. Exceptuando al señor Hicks no había otra persona que hubiese podido administrar a Cassie aquella sustancia. Los agentes necesitan actuar rápidamente para poder detener a Chas Hicks. A pesar de que reside en Virginia los detectives nunca lo han tenido lejos de su punto de mira. Empleamos métodos de vigilancia electrónica para poder detenerle y ponerle rápidamente bajo custodia. Su objetivo de detenerle por sorpresa está a punto de fracasar cuando la noticia llega a oídos de la prensa. Una de nuestras preocupaciones era que no queríamos telegrafiar nuestros movimientos, no queríamos que Chas supiera que le estábamos vigilando o investigando por asesinato. Es posible que Chas fuera un simple enfermero pero también había recibido entrenamiento en los marines así que no era la clase de tipo al que uno puede dar la espalda. Nunca sabía si podía ser la víctima de su próxima inyección. Cuando las pruebas de laboratorio confirman sustancias tóxicas en el cuerpo de Kathy la policía se dispone a detener a su marido Chas Hicks. Una vez que el FBI envió los resultados las cosas se pusieron al rojo sin embargo surge un problema los resultados de las pruebas se han filtrado a la prensa. Teníamos que evitar la difusión de la noticia necesitaba que mis hombres realizaran la detención antes de que pudiese armarse o atentar de nuevo contra su vida. Los detectives consiguen convencer a los medios de comunicación para que retrasen la divulgación de la noticia. Vuelan inmediatamente a Hampton, Virginia y llevan a cabo la detención. Trabajamos conjuntamente con el FBI y la policía de Hampton. Le esperábamos en nuestros puestos cuando se disponía a entrar en el camino de la casa de su hermano. Los detectives cogen a Hicks completamente desprevenido. Seguidamente registran su coche y sus pertenencias. Tenía en su poder algunas revistas médicas que trataban específicamente el tema de las inyecciones intramusculares. Los agentes encuentran también algunos medicamentos restringidos en la mochila de Hicks. Aquello nos demostró que podía tener acceso a algunos medicamentos controlados sin que quedase ninguna constancia de ello en los lugares en los que había trabajado. En el vehículo encontramos también unas tarjetas de 12 por 5 centímetros sujetas con una goma elástica en la que figuraban datos sobre la succinilcolina. Las fichas de 12 por 5 detallaban las dosis clínicas para administrar la succinilcolina y no creímos que se tratara de una simple coincidencia. De vuelta a Nevada Chas Hicks es encarcelado en la prisión del condado de Washoe mientras los fiscales se preparan para el juicio. En el otro bando el equipo de defensa de Chas Hicks trata de reunir todos los argumentos posibles para crear una duda razonable. La noche anterior a la muerte de Kathy Chas Hicks le había dicho a Kim Rainey que no creía que su proceso de divorcio fuera a ser complicado agrio o problemático en otras palabras que pensaba divorciarse y pasar página. Los abogados de Hicks rechazan de plano que Hicks asesinara a Kathy por su dinero simplemente porque no era una cantidad suficiente. El móvil carecía de fundamento. Chas Hicks había participado con Kathy en la elaboración de los documentos redactados por el abogado de Kathy en los que renunciaba a percibir ninguna suma de dinero en caso de que ella muriese. A medida que se acerca la fecha del juicio la noticia acapara la atención de los medios locales. La historia levantó un gran revuelo en Nevada. La muerte de una funcionaria del gobierno a manos de su esposo no es una noticia de portada que pase todos los días. Siempre hay espacio para la duda pero si no fue Chas ¿quién fue? Los abogados de Chas Hicks declararon públicamente que su cliente se dedicaba a salvar vidas no a arrebatarlas pero aún estaba por ver si el bienintencionado acusado iba a ser capaz de convencer al jurado. En el interior de la histórica sala de tribunal del condado de Washington Nevada Chas Hicks va a ser juzgado por el cargo de asesinato en primer grado. La fiscalía comienza interrogando a su testigo principal. La enfermera de cuidados intensivos Kim Rainey subió al estrado y contó lo que Chas le había dicho si quieres matar a alguien solo tienes que administrarle una sustancia paralizante es indetectable y desaparece rápido. Declaró que se le había puesto los pelos de punta y que al día siguiente al saber que Kathy había sido ingresada en cuidados intensivos inmediatamente sospechó de Chas. La defensa rechaza enérgicamente el argumento tachando la historia de absurda. El hombre que había supuestamente planeado el crimen perfecto resulta que le cuenta a una completa desconocida cómo deshacerse de alguien por medio de la succinilcolina apenas unas horas antes de llevar a cabo su plan. La idea es completamente ridícula. Entonces se produce un momento de tensión en la sala. Chas Hicks sube al estrado para defenderse a sí mismo. Estaba dolido. Hicks se retrató a sí mismo como un marido cariñoso y fiel destrozado por la muerte de su esposa. Por la forma en que me trataba porque no estaba dispuesta a dejar la política. No debió ser muy fácil de asimilar verle en el estrado diciendo cuánto amaba a Kathy. Contradecía lo que se había escuchado en boca de los testigos. antes de que los fiscales puedan interrogar a Hicks el juicio da un giro inesperado. Quisiera solicitar esta mañana un aplazamiento del juicio. El señor Hicks resultó herido ayer por la noche. Como consecuencia de ello se encuentra hospitalizado y estamos tratando de evaluar su estado. El señor Hicks volvió a cometer intento de suicidio y una vez más se cortó las venas para intentar perder sangre poco a poco hasta morir en lugar de hacerlo como es debido. fue otro de sus falsos intentos de suicidio. Creo que lo hizo para inspirar compasión en el primer caso a la policía y luego al jurado. Tan solo dos días después del intento de suicidio fallido la fiscalía concluye su interrogatorio y deja el caso en manos del jurado. Damas y caballeros el acusado es culpable así de sencillo declárenle culpable. Las deliberaciones del jurado duran un solo día. Encontramos al acusado Chas Hicks culpable de asesinato en primer grado. El jurado volvió a la sala y leyó el veredicto de culpabilidad el fin del caso. ¿Es este su veredicto? Es un caso que nunca olvidaré. Fuimos capaces de resolver el asesinato y enviar al responsable ante la justicia. Chas Hicks es sentenciado a cadena perpetua con la posibilidad de solicitar la libertad condicional una vez cumplidos 20 años. No me gustaría verle salir un día de la cárcel. Espero que su conciencia no le deje dormir. No había ningún motivo para quitarle la vida a Cassie. Lo que más echo de menos es la presencia de Cassie y su vitalidad. No poder ver su cara sonriente. Mis hijos la echan de menos y mis padres también. Un asesinato es algo imposible de superar. Al final no se pudieron presentar cargos por la sospechosa muerte de Chuck Agustin. Me gustaría que Chas admitiese el asesinato de mi padre. Me gustaría que confesase pero dudo mucho que lo haga. ¿Por qué iba a añadir una nueva cadena perpetua a la que ya tiene? No creo que ocurra. Es muy probable que nunca sepamos toda la verdad sobre el enfermero Chas y su aguja venenosa pero si existe la justicia pasará el resto de su vida asfixiado y consumido por el sentimiento de culpabilidad. Dominic Dune para la televisión judicial. Finalmente haber hecho mella en ella. Él explicó que se trataba de un problema en una válvula del corazón que sufría estrés a causa de los asuntos políticos en los que estaba involucrada en ese momento. Tras la reanimación al cabo de 4 o 5 minutos consiguen que su corazón empiece a latir así que la meten en la ambulancia y la conducen de urgencias justo hacia el hospital donde Chas Hicks trabaja. No saben qué es lo que le ocurre pero piensan que quizás podría haber sufrido un ataque al corazón. Nos quedamos estupefactos porque siempre se había dicho de ella que tenía una salud de hierro y de pronto estaba recibiendo soporte vital. Además de los supuestos problemas cardíacos un electroencefalograma muestra algunos daños cerebrales. Probablemente tuviese que ver con la falta de oxígeno durante un largo periodo de tiempo generalmente si estás cuatro minutos o más de cuatro minutos sin oxígeno tu cerebro empieza a deteriorarse. La familia de Cassie parte de inmediato de California para estar a su lado. Cuando mi madre me llamó por primera vez para decirme que Cassie había sufrido un ataque al corazón me quedé atónito. Lo mismo les ocurre a los... una ambiciosa política. Cassie disfrutaba con el poder el poder era la esencia de su ser. Urgencias ¿de qué se trata? Una misteriosa muerte. Hola si es una emergencia algo le ocurre a mi mujer. Cassie había sufrido supuestamente un ataque al corazón algo que no parecía posible. Un escándalo que sacudiría los ámbitos del poder. Toda la verdad y nada más que la verdad. La violación de nuestras leyes de ética. Existía una conspiración para destituirla de su cargo. Me seguía preguntando si alguien iba a quedar impugno. Un crimen casi perfecto situado en el mundo de la política del salvaje oeste. Hoy en poder privilegio y justicia. Crímenes imperfectos ricos y famosos extraños compañeros de cama. Una tranquila mañana de sábado en julio de 2006 la policía y el servicio de urgencias de Reno Nevada acuden a un exclusivo barrio conocido con el sencillo nombre de The Meadows. Recibimos la llamada temprano aproximadamente a las 6.40 de la mañana era cerca de una mujer que no respiraba. No es una llamada de emergencia habitual. La víctima es la controladora del estado de Nevada Kathy Agustín. La política republicana de 50 años de edad está participando en una dura campaña por la tesorería del estado. Afortunadamente para Kathy su marido Chas Hicks es enfermero. Chas estaba hablando por el manos libres mientras le hacía la reanimación cardiopulmonar. Cuando Chas escucha la sirena la llegada de los paramédicos sale corriendo hacia la puerta de la entrada. Les dijo a los médicos y a la policía que su mujer estaba sufriendo un ataque al corazón. Les dijo que él era enfermero que por eso sabía que estaba sufriendo un ataque y había intentado salvarla. Anoche Kathy se encontraba bien explica su marido pero esta mañana no había podido despertarla. Él había preparado una taza de café para llevársela a la cama. A ella le gusta levantarse pronto para atender sus asuntos políticos y de pronto nota que no respira. Hicks teme que la presión de la campaña puede finalizar un extraño punto de inyección en apariencia muy reciente justo en los glúteos. Pero extrañamente no hay rastro de ningún medicamento en su organismo aparte de los administrados en el hospital. Después de la autopsia lo catalogamos como una muerte inexplicable. Era necesario llevar a cabo una investigación para determinar las causas de la muerte de Kathy. Mientras la policía inicia la investigación sobre la inexplicable muerte la historia es portada de las noticias en todos los rincones del estado. Era un caso relevante una mujer muy conocida. Años atrás había estado inmersa en múltiples turbulencias políticas. Kathy Agustín tenía una personalidad muy interesante. Derrochaba una energía tremenda arrolladora. Era una persona llena de vitalidad. Cuando entraba en una habitación hacía que todo el mundo sintiese que eran buenos amigos suyos. Le encantaba ser el centro de la atención pública. Yo creo que le gustaba que las cámaras le grabasen. Le gustaba que se hablara de sus opiniones. A Kathy le gustaba ser el centro de atención con su trabajo político con su personalidad. Disfrutaba del poder que le confería su cargo. Demostraba su autoridad y su poder. Médicos de Kathy las pruebas preliminares no mostraban signos de que hubiese una cardiopatía crónica y tampoco explicaban su repentina dolencia. Si la candidata pudiese explicar lo que había ocurrido realmente pero la pobre Kathy nunca tendría esa oportunidad. Cuatro días después ya no respondía a ninguna clase de estímulo. La cuestión era si debían o no retirarle el soporte vital. Deciden hacerle otro electrocardiograma y el segundo indica que su estado ha empeorado. Kathy no solo está en coma sino que sufre daños cerebrales masivos e irreversibles. Se reúne toda la familia y deciden que es el momento de hacerlo. Yo creo que aquellos eran de verdad los deseos de Kathy. Tres horas después de apagar los aparatos se certifica la defunción de Kathy a Agustín. su autopsia genera más preguntas que respuestas. No murió de un ataque al corazón tenía un corazón perfectamente sano el de una persona más joven. No hay señales de que tuviera ninguna clase de dolencia infarto o lesión pero el médico forense realiza un descubrimiento que despierta sospechas. Descubrí de un ataque de un ataque